Como conversamos en la clase anterior, la idea de abordar este final de curso es poder realizar un ejercicio creativo, reflexivo, sobre todo de corte reflexivo, para que ustedes puedan armar una propuesta desde el punto de vista del trabajo que hemos realizado durante el curso, como una cuestión concluyente y resolutiva de lo que ustedes han visto. Vamos a aprender sobre lingüística. Ya, entonces les contaba que, o sea, el micrófono abierto, por supuesto, cuando quieran, para ver lo que les parezca pertinente con respecto al curso. Recibí un par de correos preguntando un poco de preocupación o, digamos, cómo lo íbamos a abordar. Entonces, la idea de la clase de hoy es que yo les quiero mostrar de qué manera lo vamos a abordar. No es que yo quiera que ustedes hagan un proyecto de investigación con una tremenda bibliografía porque no se puede, no alcanzamos. Y en ese sentido, o sea, no puedo yo estar tan perdido en el mundo. Si yo tengo años de experiencia haciendo clases, haciendo proyectos, revisando cuestiones, armando un montón de propuestas y trabajo innumerables. Entonces, el enfoque es muy concreto. Lo que yo les quiero plantear es que ustedes puedan hacer este ejercicio, y recupero lo que acabo haciendo unos minutos atrás, que hagan un ejercicio fuera de la caja. O sea, que puedan salir, pensar en que estos tres componentes que ustedes, con los cuales trabajan habitualmente en lingüística, y en traducción, los puedan plantear de un punto de vista reflexivo concluyente. Por eso es que la clase anterior, yo les contaba de ciertas consideraciones que son beneficiosas al momento de hacer traducción. Y ese es el enfoque que le quiero dar a esta final del curso. El número uno ya lo revisamos, lo vimos, hicimos el análisis, digamos, de los fundamentos psicológicos que están detrás de la actividad traductorial. Vamos a ver dos más, y luego que veamos estas otras dos consideraciones, les voy a conversar y les voy a mostrar, bueno, ya les envié el formato del proyecto, pero quiero que conversemos y les voy a mostrar en concreto qué es lo que se espera de este proyecto. La segunda consideración beneficiosa es la que se establece como este gen del lenguaje, estas estrategias exitosas que tienen supuestamente algunas personas y no todo el mundo. Y de alguna forma yo creo que las personas que estudiamos lingüística, que estamos ligados al mundo del lenguaje, de la traducción y tenemos inquietudes por saber qué es lo que pasa con las lenguas, en sentido de comunicación, de un montón de acciones que se realizan con las lenguas. Tenemos disposición, no sé si habrá un gen especializado para eso, pero sí tenemos mucha disposición a entender, aprender y saber de qué se tratan las lenguas. Entonces les quiero mostrar ahora un video en que se plantea esto como una especie de técnicas. No lo vamos a ver entero porque es largo, pero sí vamos a ver estas cinco técnicas. Vamos a plantearlas desde el punto de vista de la reflexión que nosotros podríamos hacer ante este desafío, que es aprender lenguas, aprender muchas lenguas. Y si es posible, si es lo que queremos hacerlo. Vamos a revisar esto entonces. ¿Ustedes me dicen si se escucha bien? ¿Escúcha bien? ¿Escúcha bien? ¿Escúcha bien? Mi nombre es 212. No, no estoy mal. No, no estoy mal. Yo era raised como un poli-glot. Y con la vez que yo tenía 18, también podía hablar cuatro diferentes lenguas. Y luego, por la próxima tres años, yo aprendí tres otros lenguajes. Y es sobre esos tres años que yo quiero hablar sobre. Porque mi lenguaje acusión proceso es muy diferente de las de mis, y en que no era una difícil, difícil y imposible, sino que era algo divertido, divertido, divertido y emocionante. I loved it, cada momento de lo que me gustó. Y quiero compartir con ustedes qué fue lo que hizo eso que hizo eso especial. Mira, yo tenía un principio en que yo tenía cuatro lenguajes que hablé antes de tiempo, pero también había estos cinco técnicos, cinco habilidades, si tú, que usé que los procesos de lenguaje más fáciles. Y es sobre esos cinco técnicos que quiero hablar de eso. Entonces, vamos a ir. Y para la primera parte, la primera cosa que tenemos que hacer es tomar un muy profundo. Y relax. And the reason for this is because our entire lives we're taught how to do things right. From the moment we're born, we're taught what things we should do, what things we shouldn't do, and how to do things properly. Well, when it comes to language learning, the golden rule of language learning, the most important thing is to get things wrong, to make mistakes. And that is the first rule. Let me explain to you why. See, when we know languages, we know a whole collection of sounds, and a whole collection of structures, which combined make what I like to call, and for the purpose of this presentation, our language database. And our language database will contain all the sounds and structures that we know. However, there's a whole family of sounds and structures that are beyond our database. And for us to be able to embark on those, and to be able to explore those, there's nothing within our database, nothing within our knowledge, that will tell us when we're getting these structures right. Nothing to tell us when that sound is precise. Let's say we're going to explore this one specific sound. There is nothing in our database. When we're saying it, we could say it perfectly. But in our minds, it will sound like a mistake. So you know that queasy feeling that we feel that insecure thing when we feel like we're making, we're doing something wrong? That is the trigger that you need to look for. Because that is the signal that tells you that you're going beyond your database, and that you're allowing yourself to explore the realm of a new language. Let me show you how this works in practice. So let's say we're going to go and learn the word door in Spanish. So the word door in Spanish is puerta. So for puerta, we've got a few sounds that exist in English. So the pu, e, and the ta. However, when it comes to the r, that sound is not in our database. The rrrrr, the rolled r, does not exist in the English sound database. And it's a little bit on the outside. So if we allowed ourselves to bridge through our database, and to really break through, and to make the mistake, we can make sounds like the rrrrr, but instead what sometimes happens is that we get the closest relative of it that is within the database, and that is the r sound. And that r sound makes something that sounds like puerta, which doesn't mean a thing in Spanish. It actually doesn't sound too charming, and it doesn't tell you too much. So for the first technique, allow yourself to make that mistake so that sounds like puerta can come out. And now let's go to the second one. For the second one, I'm going to need some of your collaboration. We are going to read these four beautiful words on the count of three. So let's start with the first one. On the count of three. One, two, three. Mau. Mau. Perfect. The second one, one, two, three. Mau. Perfect. Third one, one, two, three. Mau. Perfect. And the third one, the fourth one, one, two, three. Mau. Let me show you what happened when we did this. We get these four words, and we put them through a sort of American English filter. And we get something that looks kind of like this. Which, and I'll tell you the results of that. So for the first one, mo, which means hand in Portuguese, we put it through the filter, we get Mau. For the second one, we get Coco, which is coconut in Portuguese. Or Coco, which means poop. We put it through the filter, and we get a warm cup of cocoa. And for the fourth one, we have Huo, which means fire in Chinese. And we get, if you're feeling really creative, maybe a dude doing karate. But anyways, these are, they don't tell you much about how these things are pronounced. And if you think it's only one way, only if you're going from English to a different language, think about non-native speakers. And try to explain to them that this is pronounced though, and that this is pronounced thought, and that even though they look almost identical, they have nothing to do with one another. Or try to explain to them that this is enough, and that this is just simply wrong. See, there is nothing useful about using that foreign alphabet when you're trying to learn the language. Why? Because it will give you wrong signals. So what is the second technique? Scrap it. Scrap the foreign alphabet. Let me give you an alternative of how you can go about this. This is a Brazilian currency. And it's spelt like this. So on the count of three, can we all say the name of this currency? One, two, three. Real. We have some people who know the spelling. Yeah, real for the most part. And as useful as this might seem, it doesn't tell you a single thing. And when you're speaking Portuguese, real means nothing. Let me give you an alternative. See, in Portuguese, the way that you say he ao is he ao. So let me teach you how to say it. So on the count of three, let's say he. So it's he, but without the e sound. So one, two, three. He. Perfect. And now let's say ao. It's like ouch, but without the ch sound. So it's ao. One, two, three. Perfect. So he. He. Ao. He. Ao. He. Ao. He ao. He ao. He ao. He ao. Perfect. Now you all sound like passionate Brazilian capitalists. And so why would we go and use something that looks like this, that looks real, when instead you can use something that looks like this and gives you so much more information about how to say something in a foreign language. And that puts us in a really good spot, because at this point we allowed ourselves to break through our database and to make mistakes. To go into that uncharted territory of a new language. And then we figured out how to take notation in a way that the information is actually meaningful. But then how can we test it? And that's where technique number three comes in. Technique number three is about finding a stickler. So finding someone who's detail-oriented and who won't let you get away with the mistakes. And more than finding someone who's really that person, the guru for the language, it's more about establishing the right sort of relationship. A relationship with someone where they will correct you. They'll feel comfortable correcting you and making sure that you're getting to that spot you wanted in the language. But at the same time, someone who will encourage you to get things wrong and to make those mistakes in the first place. And sticklers could be your teacher. It could be your tutor. It could be a friend. It could be someone on Skype or Craigslist. It doesn't matter. You can find sticklers all over the place. And with technology, it becomes a lot easier to find them. And then it's time to practice. And for practice. Well, miren. Ahí hasta el momento nos encontramos con tres técnicas que da este personaje que se hace llamar políglota o multilingüe. Y el objetivo de mostrarles este video es que puedan hipotetizar que existen, o sea, ustedes mismos como hablantes, tienen dentro de su experiencia alguna estrategia, alguna fórmula, algunos pasos lógicos con los cuales han podido aprender una segunda lengua o una tercera lengua. De hecho, ahora les quiero mostrar, voy a avanzar un poco más, en la presentación les voy a dejar el link, por supuesto, como siempre, y quiero avanzar un poquito más para que vean el resumen de todas las técnicas que él presenta, para ver si a ustedes les hace sentido, les hace lógica lo que él plantea como las cinco técnicas que él maneja para aprender lenguas de una manera un poquito más fácil o relativamente fácil. With the first technique, we allow ourselves to break through the barrier of language and to explore the uncharted territory of sounds and structures outside our database. Then, with the second one, we learn how to take notes and how to make sure that we can take notes in a way that we can replicate those sounds and structures later. Then, we can check the mistakes by finding a stickler. Fourth, practice. Have your shower conversations wherever you want to be. And then, follow the body formula and you can find someone to practice your language with. And after that, we arrive at a place that is really beautiful. Where learning fremsprach is not more than a bit of a difficult, difficult and stressful, but a world of possibilities, where we have the opportunity to explore new cultures and all the different ways of living. And the most rewarding thing is that, with that, we learn more about ourselves. We learn how to make a difference. We learn more about ourselves, and the most rewarding thing is that, we live together as a faith. No problem." From now on, we are usually two of the best. We are usually one of the best strategies. Thank you. Bueno, termina haciendo un pequeño lucimiento de sus habilidades ¿Qué les pareció esto? Andrea, Leiva, ¿qué te pareció? Bien, como en realidad siento que son cosas que podrían ser como básicas al aprender un idioma pero uno suele tomarlas por alto sobre todo el primer punto que más que cometer errores siento que es como no tener miedo a cometer errores Claro, sí, exactamente eso es una de las cuestiones que aparece ahí desde el principio Daniel, ¿qué planteas tú? Sí, son como concisos los consejos pero igual pienso como lo que dice Andrea que igual hay como una manera para llegar a ellos como que esto puede ser como un método pero debería igual esto como de perder el miedo eso sería como una estrategia para poder cometer errores entonces sí y eso es desechar al alfabeto con que se suple entonces para cada lenguaje tendría que ser una estrategia distinta igual Claro, claro en ese sentido lo que nos plantea él no es muy riguroso desde el punto de vista científico desde el punto de vista de un entrenamiento lingüístico formal no es muy riguroso él está como apuntando a ciertos trucos o ciertos tips que a él le funcionaron y que pensaron también en que por eso es interesante que revisen el video le den una vuelta al video sobre todo porque el aspecto de la reflexión en torno al aprendizaje de lengua para nosotros es importante porque es mirando a nosotros mismos como lo hemos hecho durante este tiempo y como una persona que dice hablar muchas lenguas que nos muestra al final que creerlo o no pero nos muestra al final que puede pronunciar bastante bien las lenguas que distintas lenguas que estamos escuchando en ese último speech de salida y que tal vez puede que haya algo interesante que revisar en torno a eso ¿Alguna otra opinión por favor? con respecto a esto Catalina Inostrosa ¿Estás por ahí? Sí ¿Qué te parece a ti? O sea igual yo creo que depende siempre del idioma y la persona porque no sé creo que igual existen diferentes técnicas como en cada uno yo también tengo como quizá otras técnicas para por ejemplo estudiar y cosas así o cuando empezamos a aprender las otras lenguas en la carrera el tema también de cometer errores creo que depende no sé o cuando decía eso de respirar a mí por lo menos no me sirve tanto respirar como que me estresa más que otra cosa entonces es diferente creo en cada persona pero sí creo que es como un buen resumen de técnicas para poder aprender lenguas o practicarlo sí bien de acuerdo bueno esto es el tenor sobre el cual me interesa que podamos trabajar en esta última parte del curso piensen de hecho ¿cómo ustedes aprenderían la lengua que seleccionaron? ¿a partir de qué experiencia podemos llegar a aquello? bueno podemos llegar a partir de todo lo que nosotros hemos hecho para aprender segundas lenguas o tercera lengua en el caso de ustedes son hablantes de una lengua materna y por lo menos tienen dos lenguas que están adquiriendo están en proceso de adquisición de práctica tal vez ustedes también por amor a las lenguas pueden estar aprendiendo otra tercera o cuarta lengua entonces ¿qué han hecho al respecto sobre eso? esa es la gran pregunta de fondo que existe en torno a esta parte del proyecto final de salida que ustedes puedan plantearse cuáles son los tips cuáles son las técnicas que yo he ocupado cuáles son los pasos que he ocupado porque más allá de una técnica muy elaborada uno tiene ciertas cosas que ha hecho que le han funcionado y eso es lo que yo le estoy proponiendo que hagan durante esta fase del proyecto final los que se han enganchado hace poco a la clase les cuento que vamos a revisar las tres consideraciones beneficiosas para el lingüista traductor y luego de eso vamos a pasar a revisar el proyecto final y les voy a hacer una propuesta de trabajo sobre eso la tercera propuesta perdón la tercera consideración es esta la traducción automática ¿es la traducción automática entonces una aplicación que sea beneficiosa para el lingüista al traductor? ¿es beneficioso o es el enemigo que está ahí acechando en la puerta o acechando desde ya desde la oscuridad del cyberspacio ¿qué creen ustedes de eso? ¿reemplazarán finalmente la traducción automática del ser humano en el futuro cercano ni siquiera en el futuro mediano plazo a largo plazo sino ahora ya 2022 2023 hemos hablado en otras clases hemos hablado al respecto en otras clases sobre esto y más que enemigo o o como herramienta de consulta es como eso es como una herramienta de consulta es como una herramienta a la larga más que el enemigo más o algo por el estilo cuando no se necesita tanta precisión o es cuando es para algo rápido quizás puede ser útil entonces más que verlo como algo que va a reemplazar al traductor cosa que no va a pasar hay que tomarlo como una herramienta como algo que está a la mano para ser usado rápido en algo bien primera pregunta ¿por qué estás tan segura de que no va a reemplazar al ser humano? hay muchos 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 matices en el habla y esos no son captables por una máquina entonces lo que puede ser incluso la manera en la que estoy hablando si pongo lo mismo en un traductor y lo paso este idioma puede salir casi como que estoy peleando entonces la manera que va a tener de articular la oración quizás en otra ley ¿cuántos de los presentes que están acá están de acuerdo? no va a decir lo mismo que yo estoy tratando de decir si Bania gracias ¿cuántos están de acuerdo con Bania con respecto a esta última aseveración? digan yo si levanten la mano no sé como les parezca cuatro personas levantando la mano cinco seis siete siete de los presentes ¿cuántos estamos hoy en clase? ahí somos dieciocho bien bueno están casi todos de acuerdo la mayoría ¿hay alguien que no esté de acuerdo con respecto a esto? ¿que cree que en realidad la traducción automática va a reemplazar al ser humano? alguien debería estar en acuerdo con esa idea ¿no? en sintonía con esa idea ¿o no? ¿están todos de acuerdo con que? yo creo que en algún momento sí va a poder reemplazar a los humanos pero cuando la tecnología avance más no sé muy bien de esto pero la otra vez leí escuché algo de ¿cómo se llama? los computadores que no son solo cero y uno bueno ya no importa cuántico cuando eso 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 que cuando ya esté como a ese nivel la tecnología yo creo que tal vez si puedan llegar a la traducción tan detallada como la que hacen los traductores humanos pero hasta ahora no porque incluso en japonés si uno pone oraciones simples efectivamente sí da un significado bien hecho y oraciones coherentes pero ya con oraciones más largas como que no no funciona claro si ustedes pusieran los universales lingüísticos los primeros siete universales lingüísticos que trabajamos que son básicamente están referidos a oraciones simples en un sentido simple si las pusiéramos en las máquinas en las máquinas de traducción que hay actuales digamos al alcance cualquiera son pocas las fallas que tienen súper pocas las fallas entonces ¿cuándo se empieza a poner complicado esto? cuando nos expandimos de la oración simple ni siquiera ni siquiera pensando en matices culturales sino que solamente pensando en en meternos en oraciones más complejas y ahí empiezan los problemas y si bien es cierto que algunas programaciones están mucho más aceptadas que otras también hay el carácter lingüístico de la de la formulación de esa lengua y de los parámetros de esa lengua todavía dificultan a los a la traducción automática a propósito de los computadores cuánticos o esa o esa tecnología ese es uno de los es uno de los tres pilares de la de la de la llamada tercera guerra mundial encubierta o sea si hoy día no estamos en una peleando con bombas atómicas estamos peleando por el desarrollo de los computadores cuánticos esa es una de las de las cuestiones el primero que lo haga va a ser dueño del mundo por eso están tan 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 enraizadas las luchas entre China con Rusia con Estados Unidos con Japón porque están luchando por la tecnología de una manera robándose tecnología de una forma impresionante Andrea ¿quieres decir algo? dígate con la mano en alto sí que también creo que es más difícil que lleguen a como reemplazar a los traductores por completo porque lo que traduce la máquina la máquina es como un idioma como neutro como también están todo el tema sobre los modismos de un país que una persona puede entender pero es más difícil que una máquina lo haga y también como que el hecho de que el idioma va como evolucionando con el tiempo también es más fácil que una persona esté como como al corriente de lo que se usa en lugar de estar como actualizando una máquina constantemente sí exactamente sí totalmente de acuerdo miren fíjese que hay aquí unos ejemplos bien interesantes sobre eso les dejo también el link por ahí allá está la traducción manual entre comillas hacia la última columna entonces fíjense aquí hay una comparación de una frase original en la estructura de modismos o sea estamos solamente hablando de modismo o sea de aquellas frases hechas en una en una lengua en particular que tiene que que están ligadas a una cultura frasiológica de una comunidad entonces vamos a ver este ejemplo add fuel to the fire ya sistran o sistran traduce como añadan el combustible al fuego google traduce añadir leña al fuego y reverso traduce como echar leña al fuego esa es la más parecida a la traducción manual y así si ustedes ven los ejemplos bueno en este artículo hay muchos ejemplos para que ustedes puedan dar una vuelta y reflexionar por ejemplo to hit the nail on the head reverso lo traduce como golpear la uña en la cabeza en vez de dar en el clavo as straight as die la 29 tan recto como un dado no tiene más que ver que ver mucho con más recto que una vela una expresión por el estilo to get cold feet la 28 para conseguir pies fríos para obtener pies fríos hacer fríos pies echarse para atrás ahí está puntualmente lo que ustedes señalan de alguna manera Andrea Bania Camila también Fernanda cuando se habla de este de esta pugna que hay entre digamos la pugna entre lo automático versus lo no automático y hasta cuánto se va a mantener esto es un artículo que está ahí en el link bueno hay muchos pero ese artículo me me dio la atención porque aparecen varios ejemplos es un artículo basado en una tesis donde aparecen varios ejemplos donde se van demostrando esta diferencia de los tipos de traducciones bueno ese es el otro elemento que me interesa que podamos revisar a modo de reflexión en este final del curso del proyecto o sea que si ustedes pudiesen traducir un segmento un trozo de la lengua que ustedes han escogido en el proyecto en el mini proyecto que presentaron y lo pudiesen traducir ocupando algunas de estas herramientas que son de las tres más conocidas que hay hay otras más también bueno hay de las que ustedes quieran pero las que están más a mano google es la que está más a mano y si pueden hacer esa traducción para luego hacer el análisis de ese segmento y poder hacer la reflexión sobre cuáles son los límites cuáles son los elementos donde no podemos ir más allá de una de una traducción automática o sea donde la traducción automática queda relegada hasta el momento si logramos hacer eso como 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 elemento reflexivo para el en esta parte final del curso estamos cumpliendo la meta de poder llegar a hacer esta consideración ya bueno entonces considerando los aportes de la lingüística de la traducción de qué se trataría este proyecto finalmente aquí es donde vienen las tres grandes interrogantes finales con las cuales deberíamos ir trabajando qué elementos lingüísticos componen y definen la lengua seleccionada que hemos estudiado en la unidad anterior cómo podríamos aprender la lengua seleccionada es posible aplicar alguna lengua perdón es posible aplicar alguna estrategia tres qué componentes de la lengua seleccionada facilitan o obstaculizan la traducción de esta al español y aquí yo pongo al inglés o lengua franca por qué porque podría ser que supongamos que estoy trabajando voy a por decir una lengua estoy trabajando el griego y encuentro una hago una traducción del griego al español pero no me funciona tan bien y me funciona mejor con el inglés entonces como el inglés es una lengua franca que la mayoría de las programaciones automáticas trabaja muy bien podría ser que me funcionara más bien con eso y pudiese yo hacer una caracterización de ese punto de vista de cómo cuánto gana y cuánto pierde pensando también en la lógica de los ejercicios que nosotros hemos revisado de distintas lenguas que están traducidas al inglés básicamente como glosas y a partir de eso se hace el análisis lingüístico bueno resumo en términos más amplios estas tres interrogantes iniciales son las interrogantes con las cuales se basa sobre las cuales se basa el proyecto o sea es tomar el primer componente lengua el segundo componente aprendizaje y el tercer componente traducción y lo llevaríamos a uno a este estado de las cosas pensando en que acá digo el enfoque es reflexivo y concluyente es decir lo que logramos esperar desarrolla un proyecto de lingüística aplicada a la traducción sustentado por la investigación lingüística de campo tipológica que hemos ya realizado y vamos a poner el otro componente del aprendizaje de lenguas el componente psicolingüístico en ese sentido el proyecto consistiría en aplicar el modelo tipológico que ya hemos desarrollado que ya hemos visto hemos estudiado con más detalle y con eso poder reflexionar en torno al contexto del aprendizaje de lenguas y cómo eso impacta en la traducción y en la edición de una traducción eso básicamente es el proyecto de ese punto de vista nos encontramos con que los pasos del trabajo yo sugiero hacer son los siguientes revisar la información recopilada de la lengua ya seleccionamos no vamos a agregar más información ni vamos a quitar ya la tenemos tenemos el punto partida reflexionar y establecer una estrategia para aprender hipotéticamente esa lengua seleccionada el material de referencia es súper preciso incluso se los voy a mostrar ahora un poco más adelante elaborar una lección introductoria para aprender esa lengua seleccionada y cuando hablamos de lección introductoria es como las cosas ideales que debieran estar en esa lección introductoria cuatro seleccionar un texto breve de tipo informativo como muestra de la lengua seleccionada ojalá de corte noticioso actualizado para poder traducirla con el apoyo de herramientas computacionales no les voy a pedir que hagan una traducción del texto porque es imposible porque estamos hablando de una lengua que no conocemos sino que vamos a llevarla a una herramienta computacional para poder ver de qué se trata y de acuerdo a lo que aparezca ahí hacer el pesquisaje de los elementos que son incoherentes y en esa incoherencia es donde está la reflexión final de este trabajo presentar eventualmente los problemas de traducción para lograr una traducción exitosa cuáles serían los problemas que se podrían evidenciar hipotéticamente desde este punto de vista lo que hemos obtenido entonces para eso yo les anotaba en la recomendación del proyecto unas páginas de lectura de Mona Baker donde ella propone cuáles son los problemas más habituales de traducción universalmente en la mayoría de las lenguas que se traducen en el circuito de la comunicación actual estas son las secciones del proyecto la primera sección bueno la introducción típico el cuerpo del trabajo tiene tres elementos primero la fecha técnica de la lengua que lo que es es una es una resumen de lo que ustedes hicieron en el mini proyecto o sea solamente un cuadro de una tabla donde ustedes pongan las coordenadas de la lengua tengo el griego genéticamente el griego viene de acá esto hizo esto pasó tipológicamente funciona de esta y esta manera si ustedes quieren es como tomar la tabla de conclusiones del trabajo final del trabajo que ustedes hicieron esa tabla de conclusiones que pusieron o que plantearon al principio algunos sobre cómo se comporta esta lengua eso es esas son las coordenadas ojalá una muestra hablada en audio de un minuto de esta lengua y eso hoy día es fácil de obtener porque basta con poner conectarse con un un noticiario de un noticiario de de la lengua en particular a través de youtube y tener el audio ahí listo el link del audio de un minuto 10 características identificatorias esas características identificatorias son las que ustedes propusieron también en esta tabla yo estoy aquí hablando solamente de una tabla ojo es una tabla nomás de trabajo de presentación de la lengua la segunda parte está relacionada con preguntas fíjense ustedes con respecto al aprendizaje de lengua una primera pregunta ¿cuál es la estrategia de aprendizaje que tú usarías? ¿sería metacognitiva cognitiva o social afectiva? las respuestas a esas tres tipos de estrategias están en la página 91 del libro Sabe el Troik o sea ustedes leen la definición en este trabajo no me hacen no me entregan en el trabajo no me entregan en la definición sino que entregan su propuesta al respecto ¿ya? se trata la estrategia que nosotros plantearíamos para abrir esta lengua es cognitiva ¿por qué? por esto y por esto otro o sería mitad cognitiva y mitad social afectiva ¿por qué? por esto ¿cómo aprenderías la lengua que has seleccionado? elabora una lección de aprendizaje de la lengua seleccionada que tenga enfoque introductorio inductivo destinada a estudiantes de lingüística ten en cuenta bosquejar un proceso de gramaticalización esto es de menos a más ¿qué significa eso? que también está explicado en la biografía ¿cómo aprendería yo la lengua? mira la lección de aprendizaje que yo que yo a ver primero conversemos ¿qué experiencia tenemos? mira hemos tenido esta experiencia aprendiendo inglés esta otra experiencia aprendiendo japonés ¿cómo fue la primera clase que tuvimos? las primeras sesiones de clase de la lengua fueron de esta manera hicimos esto primero nos pusieron un audio después del audio unas preguntas después un par de palabras etcétera ah ya empezó así o sea de menos a más ¿qué es lo que haría yo por ejemplo para aprender griego? ah primero lo que haría sería presentar los sonidos la primera lección y presentar las palabras de la casa ¿cuáles son las palabras más habituales que se ocupan en la casa? mesa, tabla cepillo de dientes taza esto y lo pondría en una oración muy sencilla y escucharía esa oración estoy inventando esa sería la manera en que yo plantearía una primera lección de aprendizaje de esa lengua con un vocabulario con una referencia a una página pero es algo que yo plantearía desde mi experiencia y desde lo que he visto que es esta lengua lo complejo que es el griego por ejemplo a diferencia de si yo trabajé el italiano bueno la primera lección de italiano sería a lo mejor mucho más comunicacional porque el italiano como que está en el ambiente de las lenguas romances distinto sería aprender chino wow ¿cómo tendría que aprender chino? ¿cuál sería la primera lección? entonces si me siguen lo que voy acá es con que ustedes aquí lo que tienen que hacer cuando se dice elaborar una lección es vos quejar o sea decir ¿cuáles serían los componentes que debería tener esa primera lección? ¿ya? ¿hasta aquí alguna pregunta? no pero sin ninguna ya por ahora por lo menos traducción traducción de la lengua ya esto es lo que yo les he mencionado tomar un texto real ojalá tipo periodístico porque el texto tipo periodístico es un texto que tiene que ser informático tiene que ser perdón informativo tiene que ser muy sencillo de procesar por cualquier hablante oyente por lo tanto generalmente son textos que no tienen oraciones subordinadas y que son oraciones muy simples ese proceso de selección va a depender de cada lengua pero ojalá de algún contexto un contexto muy actualizado algo que esté pasando hoy en día porque eso nos permite entender de qué se está de qué estamos hablando nos ayuda inmediatamente que todo lo que sea semántico ya lo vamos a tener incorporado ocupar alguna de las máquinas automáticas que existen en la actualidad y analizarlo en cuanto a que cuáles serían las posibles interferencias que pudiesen tener o problemas de traducción general pongo un asterisco porque eso está en el documento del proyecto final secciones finales del proyecto las conclusiones como un cuadro resumen de las reflexiones obtenidas proyecciones para futuros estudios son dos segmentos distintos y la bibliografía trabajada vista entonces miren les presento acá les muestro ahí está ahí nos encontramos con la están viendo ¿cierto? la pantalla igual que yo del PDF perfecto ahí está el PDF entonces yo les bueno en el PDF están todas las instrucciones tal cual las que les presenté ahora ojalá lo hayan visto antes están todos los elementos tal cual ¿qué es lo que quiero explicar de aquí? que en cuanto a cuando se dice en el punto 3 traducción de la lengua y se plantea seleccionar una parte de esta lengua y reflexionar en torno a las posibles consecuencias que tiene esta traducción automática y yo hablo de posibles interferencias están listadas acá esas posibles interferencias que están citadas en el libro de Sabil Troik ahora estas posibles interferencias yo las las pongo acá las menciono yo no creo que apliquen a todas las lenguas por la sencilla razón de que esto está pensado más bien en el contraste de lenguas germánicas y lenguas románicas está pensado está hecho el estudio a partir de ese tipo de lenguas por lo que va a ser muy difícil proyectarlo a no sé por chino versus español por ejemplo o chino versus inglés también no sé si pueda funcionar entonces por eso lo dejo con un asterisco porque no es obligatorio es totalmente opcional va a depender de la cercanía por ejemplo en el caso del italiano o del francés por ejemplo si va si puede tener una va a aplicar sin duda que va a aplicar por el por hecho de los cognados de las distribuciones de las de las de las frases que tienden a ser réplicas las colocaciones de las frases tienden a ser réplicas entre esas lenguas pero con lenguas más distantes la interferencia no funciona simplemente que no no cuaja por ninguna parte por lo tanto ahí si cabe cabe con mucha más propiedad la B letra B con los problemas de traducción generales que presenta Mona Baker son las páginas 20 a 26 de ese libro no del pdf sino que del libro la página el número de la página que está en la hoja y ahí están los problemas de traducción más generales más importantes más repetitivos que sean la traducción de distintas lenguas sea cual sea su procedencia está pensado como una cuestión muy macro entonces pensándolo de esta manera lo que yo quiero plantearles es lo siguiente yo sé que estamos tenemos poco tiempo no obstante yo creo firmemente que si nosotros dejamos el proyecto para marzo se nos diluye todo es como recuperar es como decir o sea como que un poco no sirve como decir miren hazme una traducción para el para para el 30 de enero ok pero no sabes que mejor te la voy a hacer para el 30 de marzo porque porque me voy a tomar un mes de vacaciones en febrero pero es que ya no me sirve porque la traducción era para el 30 de enero no para el 30 de marzo un poco esa lógica yo entiendo que ustedes deben estar haciendo muchas cosas a la vez entonces el objetivo del proyecto no es que ustedes tengan que hacer más bibliografías sino que puedan hacer una acción reflexiva al finalizar este proyecto y que con lo al finalizar este curso y por eso mismo podamos cerrar podamos tener una entrega de esto ahora en la última fecha puedan ustedes tomar receso irse a vacaciones tranquilos descansar y después en marzo retomamos volvemos revisamos yo les entrego las notas revisamos alguna particularidad que haya quedado pendiente porque yo creo que en marzo va a ser un mes súper complicado de varios puntos de vista entonces no dejaría no estiraría el chicle no sé si están de acuerdo conmigo han leído han visto algunas cosas de la contingencia entonces lo que yo les quiero plantear y ahí ustedes me dicen tomen nota al respecto la próxima clase que tenemos que es el jueves sea una clase donde revisemos la relación de lingüística y aprendizaje o sea yo les doy un pie introductorio de 15-20 minutos de cómo enfocar lingüística con aprendizaje de lengua y el resto de la clase ustedes trabajan en equipo como grupo en esa para responder esa parte del trabajo luego la siguiente clase que sería el próximo lunes tenemos la fase de trabajo también tal cual trabajamos lingüística la relación de lingüística y traducción también les doy el punto de pie inicial de la clase con eso pero el tiempo de la clase ustedes se dedican a trabajar en esos aspectos por lo tanto eliminamos la presentación oral y ustedes la última fecha el día el día jueves o puede ser el día viernes no lo mismo ustedes entregan ese proyecto y nos concentramos que sea un informe escrito para que nos concentremos realmente en la reflexión que va a tener que me interesa que aparezca en este curso final y así ustedes tienen tiempo para trabajar durante la clase y durante los tiempos de semana ¿qué les parece eso? me parece muy buen plan ¿te parece buen plan Fernanda? bien sí porque la idea es que yo no voy a comillas pasar materia en estas clases lo que yo tengo que hacer mi rol acá es orientarlos a que ustedes hagan un trabajo final de esta naturaleza reflexivo y que sea un cierre concluyente del curso o sea que ustedes puedan hacer toda la sinapsis final del curso y que esto les quede como varias ideas claves importantes que les vayan a servir después para discusiones en sus futuras clases ese es el objetivo ¿alguna otra opinión? por favor ¿me parece? me parece en el chat en el chat igual otras personas dijeron que también les parecía no tengo el chat abierto Daniel sí me parece bien dice también Matías ya hagamos eso yo creo que es la mejor forma porque como les decía hace un par de clases atrás o una clase atrás no sé la explicación del proyecto parece que es más compleja que la realización misma de esta fase final porque son tres elementos digamos ustedes ya tienen cubierto el primero que es la relación de lengua con lenguaje después lengua-lenguaje o sea me refiero a la lengua seleccionada con los fenómenos del lenguaje eso está cubierto por lo tanto tienen que tomarlo y sintetizarlo en el primer punto del proyecto luego voy a volver acá a la previsión luego la segunda el aprendizaje de lengua está relacionado con dos preguntas la estrategia que utilizarías y cómo aprenderías la lengua yo no le estoy pidiendo que ustedes hagan un estudio como lingüistas especializados en psicolingüística porque no viene al caso sino como estudiantes de lengua hablantes de lengua qué les ha resultado qué no les ha resultado y que eso puedan plantearlo en este punto ya entonces eso lo podemos revisar en la próxima clase con más detalle y tercero la traducción de la lengua porque eso es el objetivo final entonces todos estos tres pasos que vamos a dar les va a permitir generar una conclusión así yo estoy seguro que después de esto ustedes van a sentar a redactar las conclusiones y van a hacer como no les va a parar la lengua cuando tengan que ir declarando cuáles son las conclusiones que tienen al respecto y cuáles son las previsiones a futuro que no se pueden abordar en este momento pero que ustedes obviamente piensan que pueden abordarse más adelante en un futuro proyecto de ustedes o en una futura mejora de un proceso de aprendizaje o traducción o lo que sea ¿ya? bien alguna pregunta más comentario antes de cerrar esta clase se entendió disculpen a veces si soy un poco enredado trato de explicarlo mejor y a veces puede que enrede un poco más la cosa pero por favor cuéntenme si se entendió bien si hay alguna duda final si dice Andrea bien profe entonces la entrega del trabajo quedaría para el jueves 21 claro para la última clase ah ya perfecto para la última clase exactamente ok gracias o sea en esa clase nos juntamos y ustedes hacen entrega en esa clase del informe nos olvidamos de la presentación oral y lo dejamos todo para el informe y es les quiero pedir también atención a las citas y referencias APA porque eso es algo que yo no lo evalué como no lo evalué como algo negativo dentro del mini proyecto que ustedes entregaron está todo bien ordenado la mayoría de los proyectos están súper bien ordenados hay algunas cosas de formato de repente pero en general está la estructura pero le faltan citas citas y referencias a a a citar como entre comillas Sabel Troik dice habla sobre la estrategia de aprendizaje y dice esto comillas eso les pido que que lo incorporen en la en este informe final Macarena ¿quieres decir algo? Sí respecto al mismo formato APA alguna edición así como la séptima o la sexta ¿cuál? ¿la versión? Sí la versión que les envié en el que les dejé en la carpeta de la de la bibliografía ahí les les dejé un texto un texto que preparé con la con la con la con la con la no me acuerdo cuál es la versión pero es la versión que está ahí bien estamos la semana entonces que tengan una muy buena semana que les vaya bien estamos viéndonos en la próxima clase éxito que todo ande bien chao 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 chao